¡Y te divertirás! ¡Aj! 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 Esa fue una aventura excelente, ¿no lo creen? ¡Aj! ¡Solutamente! ¡Fue mirable! ¡Sí! ¡Aj! ¡Volosa! En nuestro patio hay un mundo por explorar Mas es momento de alborzar Y pronto nos volveremos A encontrar Tus amigos Pacharigas ¡Hasta pronto! ¡Adiós! 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 ¡Hasta luego! ¡Oh! Espero que entiendan que ya sea que vivan en una casa enorme O en una pequeñita O en un departamento Lo que lo hace especial es el amor que compartimos con nuestras familias Y nuestros amigos más queridos Como ustedes Te quiero yo Y tú a mí ¡Nuestra amistad es lo mejor! ¡Con un fuerte abrazo y un beso te diré! ¡Mi cariño yo te doy! ¡Adiós! 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 ¡Felicidades! ¡Oigan! ¡Hay que ver toda la casa de B.J. ¡B.J. y Baby Bob también! ¡Adiós, amiguitos! ¡Los quiero mucho! ¡Sí, Baby! ¡Mira con la caja! ¡Es una paramella! ¡Este detalle fue muy buena! ¡Yo quiero tener una casa igual a la nación! Como Barney, Rubén Cerda. Como Baby Bob, Elsa Corián. Como B.J. Lobe Santín. Lépras al español y dirección Eduardo Tejé. Doblado por el Grupo Macías en Sonovex Doblajes en la Ciudad de México. ¡Adiós!